Panita Toma mi hermanazo Ay por fin Revisa ahí lo que necesitamos filmar 12 años de aventuras con esta super nave Casi mi hijo Entonces te la dejo ahí Panita la tienes que cuidar Siempre por supuesto El único que no falla Uno puede esperar de las viejas cualquier cosa De las viejas Pero del amigo fiel no El único que no falla El único que no falla Una tundra helada después Buenas Buenas tardes ¿Cómo están? Bien gracias ¿Tienen reservación? No ¿Conocen los costos de entrada? Es como 20 yola 25 cada uno Chita Hasta las 9 de la noche Y adicionalmente conmigo Tenían 5 mil pesos de parqueado el vehículo 5 Míralos acá están Bien amigos Hemos llegado a este maravilloso lugar Que se llama Los Termales de Huasca Que es un sitio Muy chévere Miren Miren esa maravilla Súper lindo Acá Estos termales Súper calientes En un capítulo Edición especial De la máquina del tiempo Time Machine Aquí disfrutando estos maravillosos paisajes Miren Allá arriba Hay unas piscinitas termales pequeñitas Y bueno Lo mejor de todo es que hoy está medio solo Medio solo Y ya está pegando el sol suave Entonces no nos vamos a quemar Vamos a quitar este momento Porque pues igual estamos solos Entonces sí amigos Hoy en este súper programa Para ustedes Aquí desde Huasca Cundinamarca Llevándoles los maravillosos lugares Que tiene este municipio La geografía colombiana Huasca Aquí es de Termales Un lugar bellísimo De aguas 100% volcánicas 100% volcánicas naturales Un lugar estupendo Espléndido 100% recomendado Amigos míos Entonces hoy Para que nos acompañen Aquí desde este bellísimo sitio Aquí en Huasca Cundinamarca Esto es increíble Esto aquí es desde el fondo del suelo Se le siente Cómo fluye el agua caliente Pero eso sí es indispensable Usar el tapabocas Y usar gorro de la cabeza Costo 25 mil pesos por persona Parque aéreo te vale 5 mil pesos Y tienes que comprar un gorro Si no traes tu gorro Entonces trae tu gorro Y te ahorras 2 mil pesos Si no pues aquí lo compras Por módicos 2 mil pesitos Súper baratos 2 mil pesitos Súper económicos Vamos a hacer el cambio Ahora nuestro estuche submarino Para poder disfrutar De este maravilloso paisaje Aquí en Huasca Cundinamarca Y de estas saludables aguas termales Que son súper saludables Música 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 Y bien amigos Nuestra aventura continúa Ya estamos dejando Las maravillosas tierras De Huasca Cundinamarca Estamos en la finquita Visitando a la familia El campo Y nuestra aventura continúa Ahora de regreso A tierras Lejanas Y distantes Ya le tenemos nombre A este carro El anterior era El halcón milenario Y ahora A esto ya le tengo nombre Porque tiene atrás La fotico de la Virgen María O la fotico no Sino la calcomaría Entonces se llama El bendecido El décino No 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 Chau.